Bien, aquí estamos de regreso en esta portada de negocios agradeciendo a Capcana, vive Capcana por esta, la principal, el principal segmento de noticias y actualidad de este programa Almuerzo de Negocios. Y voy a decirlo, disfruté mucho tirarme en los toboganes del Hayat Siva, no pensé, lo grabé, yo tengo uno, lo que pasa es que yo grabé un video donde yo iba grabando para adelante y entonces se dijeron ahí unas cuantas palabras descompuestas mientras íbamos bajando los gritos y demás. Y entonces yo preferí mantener eso en privado para no hacer daño. Yo grabé uno, la primera puja fueron dos mil dólares que me ofrecieron, pero me lo encontré muy bajo, estoy esperando subir un poco y comenzar el chantaje desde ahí. Así que miren, este es un, recuérdense que hemos mencionado que en el Hotel Hayat, que está en Capcana, son dos instalaciones que están una al lado de la otra. Y se interconectan. Y se interconectan. Está el Hayat Sivara, que es un hotel solo para adultos, solo puede haber personas más de 18 años de edad. Y entonces justo al lado está el Hayat Siva, los dos con Z. Y este es un hotel para toda la familia. Entonces, tiene un parque acuático, ¿verdad? Que te voy a decir que está muy bien logrado, que es muy divertido y donde usted la pasa muy bien. Y entonces ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cuatro o cinco toboganes. Sí. Algunos de ustedes se van a lanzar con un salvavidas, en otros de ustedes se van a lanzar sin salvavidas. Y la verdad es que uno la pasa muy bien ahí disfrutando. No son estos toboganes muy altos ni nada que vaya a poner en riesgo la integridad de nadie. Son muy divertidos y usted se tira por ahí y la pasa súper bien. Aprovechar el opening de esta sección patrocinada por Capcana y felicitar en el día de hoy a nada más y nada menos que a Zona Ores, que está cumpliendo 60 años como institución y es el gremio más importante en el tema de turismo. Así que felicitar por sus 60 años a Zona Ores. Tú has quedado mal porque tú dijiste que ibas a traer al señor Gibre. Sí, el señor Gibre no ha podido, entonces estoy gestionando la cita con Marrancini. Él no ha podido venir aquí al programa y está bien a diario. Yo a un chisme de una vez. No, 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 porque tiene unos compromisos, pero estamos en eso. A un chisme de una vez. Estamos en eso. El otro día estaba aquí en la mañana, en a diario. Sí. Un abrazo para todo el elenco del programa a diario. Muy bueno. Cristian, Pablo, el señor Roa y bueno, Chico Arias. ¿Cómo que se llama la dama que está con ellos? Rosario. Gracias. Y bueno, Vladimir, que es el Chief Master Control. Gracias. Excelente programa. Yo disfruto mucho las efemérides del señor Julián Roa. Y mira, Rafael, hay que hablar de este tema porque independientemente. Es algo que ha corrido como la pólvora. Nosotros lo mencionamos aquí en el programa. Inmediatamente salió la noticia. Y creo que vale la pena que le dediquemos unos minutitos porque ayer o fue antes de ayer, hablábamos de que Elton John viene para la República Dominicana a la inauguración de un parque, de un... Amfiteatro. Es un anfiteatro dentro de un parque. Dentro de un parque. En Capcana. Sí. Inmediatamente eso corrió como la pólvora por la dimensión internacional que tiene Elton John. No hay por el momento porque... ¿Ese supone que es su gira de pedida? Es su gira de pedida ya. Su gira de pedida. Excelente. Bueno, que de una vez van a poner a la venta la boleta, que yo creo que yo cuento. Hoy salían a la venta las boletas, hoy primero de septiembre, inmediatamente la gente entra, primero de septiembre vamos a ver el precio de las boletas de Elton John. Y entonces cuando yo veo el precio de las boletas del concierto de Elton John, me surgen muchas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿para qué hicieron tanto ruido con el tema si esas boletas eran tan costosas? Que quede claro, no queremos decir que Elton no lo cueste, no lo vale. Elton John vale eso y más de lo que se está cobrando. No, pero es que lo que no entiendo es, a ver, se supone que es un anfiteatro pequeño. Sí, dos mil y... Son dos mil seiscientas personas que caben ahí. La boleta más económica, que es la boleta general, vale cuarenta y siete mil trescientos pesos. Esa es la más económica. Esa es la más barata. Cuarenta y siete mil trescientos pesos. Cuarenta y siete mil trescientos pesos, dividámoslo entre cincuenta y seis y cincuenta. ¿Qué tal? Por los cincuenta y seis. ¿Entre cincuenta y seis? Sí. Son ochocientos cuarenta y cuatro dólares. Esa es la más. Sí. Vuelvo y repito, es un sitio pequeño. Elton John cuesta mucho dinero moverlo, traerlo. Es su gira de despedida. Él está recogiendo en Fony Uno. Porque ya se supone que él no va a cantar más y tiene que hacer un patrimonio que le permita que hasta el final de su día, y me imagino que sus hijos y su descendencia. No estamos poniéndole precio al trabajo ajeno. No, no, no nos gusta eso. Lo que estoy queriendo decir con esto es, cuando usted tiene un evento tan exclusivo como ese, usted no hace publicidad masiva. Porque ¿a quién tú le estás hablando de comprar una boleta en cuarenta y siete mil trescientos pesos? ¿Cuánta gente tiene cuarenta y siete mil trescientos pesos solo para comprar una entrada para un concierto? La general, pero sigue, sigue, sigue con lo que... Luego hay una que se llama Fan Zone, cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco. Luego viene la boleta VIP Derecho. Bueno, la VIP Derecho y VIP Quiero, sesenta y siete mil doscientos quince. Luego viene la Gold, Derecho y Izquierdo, setenta y ocho mil quinientos noventa y cinco. Después Platinum, noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco. Special Guest, ciento siete mil cuarenta y cinco. Y la Front Stage, ciento veinticuatro mil ciento quince. Yo no me enfoco mucho en esa boleta de ciento veinticinco mil pesos. Ciento veinticuatro mil pesos porque eso son, eso son dos o tres. Sí. Eso son dos o tres boleticas que hay ahí adelante. De seguro son cincuenta a ciento. Elige, Claudio, que tú me vas a llevar. Entonces, exacto, en el dos mil catorce. Allá tuvimos. Allá tuvimos. Pero lo que quiero decir, a ver, yo no... De nuevo. Lo vio en Las Vegas, Claudio. De nuevo, yo no estoy... Ah, no, espera, te echando baño. Sí. De nuevo, yo no estoy criticando los precios. Yo no estoy criticando nada de eso. Yo lo que estoy diciendo, desde el punto de vista de comunicación, no tiene sentido hacer tanto ruido con un concierto que la boleta va a costar cuarenta y siete mil trescientos pesos. Esos son tres gatos que pueden ir a ese concierto, por Dios. Me imagino que por el lugar, por el destino del que estamos hablando, que es en Capcana, eso pudiera ser atractivo para gente que venga de otro país, que no lo ha podido ver, que venga de otro país a pasarse una vacación en Capcana y aprovechar y ver el concierto. Y lo mismo residente también. Acuérdate que hay residente allá. ¿Residente dónde? En Capcana. Sí, pero que lo mismo, todo el que vive aquí en la República Dominicana es que es un grupito de gente que puede pagar esa boleta. Eso se pudo haber manejado con una comunicación un poquito más segmentada, un poquito más exclusiva. Sí, además también la exclusividad lo da el mismo tamaño del anfiteatro. Son apenas dos mil seiscientas personas. Un anfiteatro muy pequeño. Claro. Muy pequeño. Eso es un concierto privado, prácticamente. Prácticamente. Muy privado. Dice Sandy Victoriano que si es con alojamiento, no. No, es como alojamiento. No tiene alojamiento. No tiene alojamiento. Ojo, y queremos aclarar, ese evento está, este parque y todo esto, está ubicado en Capcana, pero Capcana como entidad no tiene nada que ver con el evento. Se llama El Dorado Park. Es un parque acuático. Y adentro de ese parque hay un anfiteatro. Y se va a inaugurar. Y eso es para la inauguración. Ahora, por todo lo alto. Eso es el 6 de octubre. Es decir que eso ya está ahí. Sí, sí, eso es cerca. Pero yo pienso que quizás, y no quiero echarle demasiada leña, porque a lo mejor el nombre de Elton John hizo que la noticia se magnificara. A lo mejor no era la intención de ellos que esto fuera tan mediático. Porque vuelvo a decir, el porcentaje de la población de la República Dominicana que puede pagar 47.300 pesos para ver un concierto de Elton John, es poca gente. Es poca gente. Ya nosotros lo vimos en altos de chabón en su momento. Digo, yo no me molesto si alguien me la quiere regalar. Yo voy y la veo. Porque yo, yo feliz de ver a Elton John de nuevo. Es un tremendo artista. Es un artista tan, pero tan grande que ha sobrepasado la barrera del tiempo. Así mismo. Porque ahora mismo tiene canciones pegadas. Sí. Con Dua Lipa, Cold Cold Heart. Y ha hecho muchísimos remixes. Sí, pero los remixes se han hecho los DJs con las canciones del tan super pegado en todo el mundo. Pero es lo que te estoy hablando. Entonces, es un artista que ha sobrepasado la barrera del tiempo. Y siempre, siempre, un Elton John, un Madonna, un Sting, un Rolling Stone, todos esos clásicos y leyendas de la música, usted siempre lo va a querer ver. Claro, y en el caso específico de Elton John, repetir lo que hemos dicho. Última gira, somos bendecidos de que la República Dominicana esté en el rabelo, pero en el escenario y en el marco de los países que visitará Elton John, que yo recuerde solo Juan Luis Guerra, ayúdame ahí, Rabelo, solo Juan Luis Guerra, de los conciertos que yo he ido a Chabón, ha llevado más gente que Elton John, de los que yo he ido. Porque ese concierto de Elton John en Chabón estaba repleto de personas. Y no cabía un alma, porque eso estaba lleno de británicos. Pero Pecho Boy estaba lleno. Pecho Boy estaba muy lleno. Pecho Boy tuvo lleno. Sí. El primero de Durán Durán muy bien. El primero de Durán Durán tuvo lleno también. Lleno también, pero el de Elton John, señores, la gente estaba, era en todas partes. Claro, claro, claro. No, hay muchos artistas que le ha ido bien ahí, sobre todo en la fecha más propicia para hacer ese tipo de conciertos, que es el fin de semana, el sábado santo. Sí. Que se han hecho muchos conciertos icónicos ahí en el anfiteatro de Altos de Chabón, pero el anfiteatro de Altos de Chabón es el doble de este anfiteatro. Coge 6.000, 6.500, 7.000 personas, dependiendo de cómo usted las acomode. Pero nada, solamente me quedó esa duda de la comunicación. Ojalá que el concierto sea todo un éxito y que las personas que lo pueden pagar, pues que lo disfruten, porque de verdad que Elton John es tremendo ícono de la música mundial. Ojo, hay un... Dice, Elton John es el artista británico más exitoso, sin lugar a dudas. Yo no estoy seguro. No, 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 espérate. Eso hay que sentarse con cabeza fría. Yo no estoy seguro, porque Sting es británico. Y si tú me pones... Si nos ponemos a sacar lo único que ha vendido Elton John y lo que ha vendido Sting, su mando de policía. Y no me deja fuera Phil Collin también, que Phil Collin ha sido exitoso en Genesis y como solista. O sea, hay un grupo de artistas británicos ahí. Bueno, ¿y los Rollington? Bueno, Rollington lo que pasa es que es una banda. Y Mick Jagger como solista no ha sido tan exitoso. Ha pegado unas cuantas canciones y eso, pero... Pero también, si te pones a buscar bandas y todo eso, pero a nivel de solista, ya ahí mencionamos tres, que están a un nivel muy, muy alto, muy alto. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que está ahí, entre la lista de los más grandes cantantes de rock del Reino Unido. Y nada, pero quise comentar esto porque de repente la gente pensaba como que las boletas iban a costar 5.000 o 6.000 pesos, no, 47.300, la más baratonga. Yo tengo mi boleta de recuerdo, la tengo guardada. ¿Y yo para qué? Yo pensé que tú ibas a decir que tú tenías tu boleta de 47.300. Pero si tú no oyes que Claudio me dice que ya no me va a invitar. Ya ahí se me cayó la vuelta ya. Ya ahí me dijo, ya yo lo vi en La Vega, te quedaste, Rafa. Ya se me cayó esa vuelta ahí. Mira, con 47.000 pesos es un viajecito. ¿Eh? No, yo sé que él me plantea otra. Con 47 él me plantea otro, otro, otro. Todas, tú te la sabes todas. 6.200 yo pagué en ese momento, en el 2014. Sí, fueron como 140 dólares. Sí, 6.200 pagué Claudio. 140 dólares la general. Ahí me encontré, ahí me encontré con mi amigo y hermano que me reconoció Sammy Sosa y hablamos bastante. Sólido. Estaba más blanco que tú en ese momento. Sólido. Ya no estaba tan blanco porque hace mucho, fue en el 2014, Rafa. Hace 9 años de eso. A mi amigo Sammy Sosa. Sí. ¿Y dónde tú estás metido, muchacho? Ahí me dijo. Así que, excelente. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios. Dándolas gracias a Capcana. Vive Capcana. Se va a llenar. Oye que te lo digo, que se va a llenar. No, 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 pero yo no tengo duda de eso. Es que hay gente que tiene dinero para pagar un concierto del Tollón. Muchos extranjeros van a estar ahí. Y el hecho de que sea tan exclusivo, eso le da un atractivo adicional para gente que tiene la capacidad económica, que tiene el poder adquisitivo de pagarlo. Señores, la boleta. Si yo tuviera los cuartos, yo compraría la de 124, de 100 alante, que me caiga el sudor. Las boletas, atención Claudio Urujo, las boletas más baratas de la gira de Taylor Swift, allá arriba en el cuarto piso en un estadio que tú tienes que verlo con binoculares, son 800 dólares. La más barata. Dos minutos. Y Taylor Swift no tiene, no le cargue el bulto a Elton John. Dos minutos solamente, porque Sandy Victoriano dice. Si alguna persona da 200 mil pesos para ver a Anthony Santos, ¿por qué no dar 45 mil pesos por Elton John? No son comparables. No. No son comparables. Como también pudiéramos decir que hubo gente que pagó, ¿cuánto era que valían la boleta de Rochi? La de adelante. 200 también por ahí. Es que no es comparable. Es que son públicos diferentes. Son públicos diferentes, son artistas diferentes, son momentos diferentes. Entonces no estamos hablando del mismo blanco de público que tiene, porque el que pagó 200 mil pesos por ver a Rochi no sabe quién es Elton John. No. No sabe quién es. Ni viceversa puede ser. Y el que va a pagar 124 por Elton John probablemente no pagaría 200 por ver a Rochi ni por ver a a Anthony Santos. Entonces son públicos diferentes. Pero nada, de todas maneras, eso es chingente. La gente que tiene 200 mil pesos para pagar por una entrada para ver un artista, son poquitos. Eso es el 1, el 2% de la población de la República Dominicana. Y me iría más lejos. Ese es el 1 o el 2% de la población del mundo. Sí. Porque 200 mil pesos, ¿cuánto que son? En dólares. Sí, 200 mil pesos es... Son 3 mil 500 dólares. No todo el mundo que tiene 3 mil 500 de lo verde para pagar, para sentarse a ver un artista. Exactamente. Que regularmente no es una que tiene que comprar, son dos por lo menos, dos boletas. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios. Vamos a un break comercial agradeciendo a Capcana, ciudad destino, vive Capcana. Y ya tenemos a Claudio y Rujo por aquí. ¡Way!